¿Qué es la bomba centrífuga? En compañía de nuestro coordinador de planta, el señor Carlos Pacheco y todo su equipo de trabajo que ha estado muy al pendiente de todo lo que ocurre en la planta para mejorar la presión de los hogares araucanos. ¿Con esto en cuánto aumenta la presión con esta nueva bomba? Bueno, realmente el dato en PCI no lo tengo en este momento, pero ya haré la consulta. Lo que sí quiero dar claridad es que hoy siguen unos sectores donde aún no llega la presión del agua, pero no es porque no estemos garantizando el bombeo, Carlos. Pedimos calma a la comunidad, vamos a completar los 100 días de gestión. 100 días de gestión que han sido todo un reto porque hemos afrontado de la mejor manera, gracias a que tenemos un equipo que ha respondido de forma positiva, pero que ya estamos evaluando por cada uno de los puntos específicos de esas soluciones que van a garantizar mejorar la presión. Y esto cuando hablo así, hablo particularmente de ciertos sectores de las Américas, unos sectores en la Unión, sectores en el Olímpico y el sector de brisas del Llano y Flor de Millano. ¿Cuántas le traigo para la gente falta para obtener un 100%? Bueno, Carlos, realmente estamos previendo que lo que vamos a ocupar en este momento es una nueva bomba fly, dejarla proyectada, porque con estas ya tendríamos garantizado el total funcionamiento del acueducto con la presión necesaria, la que manda la ley. Entonces, en este momento estamos a esas puertas de esperar un transformador para mejorar y garantizar que exista la continuidad y no vayamos a sufrir por picos de energía, Carlos. Darle también un parte de tranquilidad a toda la comunidad araucana, si bien como es de conocimiento nacional, usted en días anteriores lo mencionaba, fenómeno del niño que ha afectado el país, que hoy ha llevado a racionamiento en muchas partes de nuestro país, que ha llevado a que un decreto para que se haga a través de la tarifa un incremento para ubicar el menor consumo de agua en este tiempo, pues el municipio de Arauca no ha optado por implementar este decreto, dado que hemos garantizado, gracias a los planes de contingencia que hemos implementado, la continuidad del servicio, pero sobre todo la captación y la disponibilidad del agua para todos los araucanos. Efectivamente, Carlos, esta es una administración que no para, es una administración que trabaja 24-7, cuando decimos 24-7 es literal 24-7, hemos estado atendiendo llamados de lunes a viernes, sábados y domingos, tenemos una cuadrilla especial para atender situaciones que se presenten los fines de semana y estas las acompaño en muchas oportunidades, yo personalmente como gerente. Gracias. 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 Gracias.